Iguaro que se respeta dice... ¡Náguara! ¡Basie! ¡Náguara! ¡No! ¡Basie! ¡Sie, carajo! ¡Náguara! 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 Por cierto, estuve conversando con las personas que se encontraban en el casco histórico de la ciudad de Barquisimeto. Esto es la Plaza de la Justicia, el Palacio Municipal, la Plaza Bolívar y el Paseo de los Papagayos.